¿Quieres dar un cambio de look a tu melena y tu melena es oscura? Déjame te digo que los reflejos o iluminaciones pueden ser una buena opción para ti en esta temporada. Aquí te traigo estas hermosas tonalidades en chocolate, cobre, caramelo, entre muchas. La tendencia para este otoño-invierno pinta en cabello corto, súper súper de moda, pero no descartamos los largos o medios largos, que sin duda se ven preciosos y siempre serán tendencia. Todo esto es por supuesto de la mano, de tu estilista de confianza. Nadie mejor que él te va a decir, te va a indicar qué tipo de tonalidad te queda y el corte que mejor te brinda. Espero y este video te guste, te suscribas y me dejes tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!